Un hombre fue baleado en Aguachica por un policía, al parecer luego de que intentó despojarlo de su arma de dotación. En la carrera 30 del barrio La Unión, municipio de Aguachica, fue abatido el joven Sneider Yesid Medina Camargo, de 24 años, cuando presuntamente intentó despojar de su arma de reglamento a un policía que prestaba servicios de custodia en el Hotel El León, quien también resultó herido con objeto contundente. Según el reporte policial, el patrullero herido responde al nombre de John Enrique Barros Guerreros, de 29 años, quien tiene 15 días de estar trabajando en Aguachica, procedente de Barranquilla. El miembro de la Fuerza Pública presenta una herida en la clavícula producto de un golpe con objeto contundente, por lo cual recibe asistencia médica en el centro asistencial de dicha localidad. Sneider Yesid Medina Camargo, residente de la carrera 42 del barrio Nueva Colombia, era cotero en el mercado de Aguachica. Presentó herida con arma de fuego con orificio de entrada abdominal y de salida en la espalda, cuya gravedad le causó la muerte a las 3 y 30 de la madrugada del domingo en el Hospital Regional de Aguachica. Otra de las versiones conocidas por este caso es que el agente de la policía estaba de servicio de civil como custodio en el mencionado hotel y al percatarse de una riña en cercanías al hotel, trató de intervenir, pero dos personas lo atacaron a golpe. Sin embargo, el patrullero logró defenderse y aún en el suelo, disparó con su arma de dotación, causándole la muerte a Sneider Yesid. El caso es materia de investigación para las autoridades competentes, cuyos funcionarios buscan esclarecer los hechos con la versión de algunos testigos, además de las declaraciones del policía que se recupera de las lesiones recibidas.